Públicamente felicitar a nuestro gobernador, al doctor Herrera Huat, y también a su vice, a su equipo, al ministro, porque están llevando con maestría, con solvencia, con mucha seguridad. Yo, Huguito Pasalacua, ciudadano a pie, yo me siento cuidado por este gobierno, yo me siento cuidado como ciudadano, olvidate del partidismo, que se yo, que la renovación, olvidate, o los afectos. Me pongo en modo ciudadano y siento que, más allá de los números, que son números de alta razonabilidad para la pandemia, la potencia y la magnitud que tiene, tenemos números bajos, que hay que sostenerlos, hay que sostenerlos con actitudes. Recién me comentabas que acá hay un programa donde no pueden entrar. Acá hay protocolos, no pueden tener más de dos invitados. Está prácticamente vacío el estudio, acá pueden entrar solamente dos personas, a una distancia social, tenemos nuestro barbijo. Bueno, si uno hace todas esas cosas, está en su casa, uno colabora con la acción del gobierno. El gobierno ha sido, no, no quiero interpretarlo yo, pero hablo como ciudadano, insisto. Ha sido en todo este tiempo, estos 104 días, lo usó en forma inteligente, se preparó, hizo los deberes, no desaprovechó el tiempo, comunicó bien y los misioneros, repito, nos sentimos seguros. Por ahí, fallece alguien, llevamos tres muertos. Bueno, ojo a la vice cero, porque el cero es un número imposible ante un ataque de esta magnitud. Con la frontera que tenemos, con Puerto Iguazú, con Brasil. Con los 900 kilómetros, no, hermano, 28 pasos fronterizos. Pasos fronterizos, digo, legales, ¿no? Bueno, sabemos lo que es la zona de frontera, pero son 28 pasos fronterizos, no es poca cosa. Y sostener eso y la militancia sanitaria que hacen nuestros médicos, enfermeros, ambulancieros, toda la gente que hace que nuestra calidad de vida sea razonable, que levanta la basura, tanta gente que trabaja acá, ustedes, los periodistas, los cámaras, los técnicos, tanta gente que nos hace la vida un poquito más llevadera. Todo eso, si se hace bien como se está haciendo en misiones, lo que se hace desde el gobierno, lo que se ha hecho, las inversiones que se han hecho, por si ocurriera una catástrofe, que ojalá no ocurra nunca, hace que uno se sienta tranquilo. Y eso, ¿sabe qué? Es la mitad de la solución del problema. La otra mitad será la vacuna que algún día vendrá. Como ex gobernador... Dije, dije lo que... Como ex gobernador, nunca en ningún momento pensó... Porque sería natural si fuese así, ¿eh? Sería natural, no, no, no. Yo lo hubiese hecho de otra manera. No, no, no. No lo hubiese hecho mejor, seguro. Porque su condición de médico hace que tenga, además de ser una persona sensible, inteligente, trabajadora, bueno, todo lo que sabemos que es el gobernador, le pone una dosis de ciencias, de ciencias médicas, que yo no la tengo, me hubiese logrado, bueno, ya es contrafáctico, no ocurrió, pero no lo hubiese hecho mejor. Acuérdate que él está, Oscar, está considerado a nivel nacional como un gobernador que ha tomado el toro por las astas y eso nos tiene que llenar de orgullo. Pero mucho más orgullo le debe dar a él que los misioneros, que el pueblo, el pueblo simple, el pueblo, se sienta seguro. Eso debe ser una satisfacción enorme en una situación de estrés, como debe estar él y todo su equipo, muy fuerte. Y la sociedad misionera en general, ¿cómo está reaccionando? Porque también es la otra parte, por un lado el Estado y por otro lado nosotros. Ahí tenés, claro, sí, sí, es un juego que se juega, es un baile, necesitas dos para bailar. Se lo vieron por un lado el Estado y por otro lado el ciudadano común, de a pie, ciudadana, que cree hacer su contribución y que tiene sus contradicciones, no lo vamos a negar. Hay una carestía de trabajo, hay pérdida de trabajo, y hay lugares que se cierran, ¿cómo vas a negar eso? ¿Existe? Sí, existe. Hubo que encerrarse los primeros tiempos, la fase 1, si te acordás, hace 104 días, pero... Exactamente. Fue durísima. Y ahí, en esa fase 1, hay un punto de contacto muy fuerte con Hugo Pazalacua, y tiene que ver con la educación. Una de las primeras medidas, una de las primeras provincias, si no la primera, que tomó la decisión de suspender las clases, fue Misiones. Misiones y Jujuy a las pocas horas. Un día 11, si no me equivoco, el 11 de marzo. Una decisión drástica, drástica, que valió, inclusive, dicen, alguna discusión con algún ministro nacional del área, digamos. Sí, y vamos a tratar los archivos. El propio presidente, el propio presidente no estimaba... Acordate que en su momento el propio Ginés decía que eso tal vez no venía acá, digamos, que eran opiniones lógicas, no lo estoy criticando, es una opinión lógica de aquella época, que parecía una cosa que estaba allá, estaba en Wuhan, y dos o tres casitos andando vuelta por España, y eso acá no va a venir. El día 11, que fue un viernes, el gobernador decreta el cese de actividades escolares, de actividades escolares aúlicas. Aúlicas. Que ahí está la magia. Ahí está, presenciales. Presenciales, sin aula. O sea, la escuela siguió, la educación siguió, el sistema siguió, siguió por caminos, los porosos caminos tangenciales que te ofrece la tecnología. Sí, sí. Siguió por ahí. Nosotros habíamos arrancado hace cuatro años y medio con la plataforma Bycuradí, que tenía, acuerdate que al principio tenía 600 contenidos, después pasó a 5.000 y ahora está en 55.000 contenidos. Entonces hay un mundo de conocimiento metido en la plataforma. Hoy se utiliza esa plataforma para poder educar a distancia, con su dificultad. Es la primera experiencia global también que tenemos. Yo me imagino los colegas docentes están en situaciones complejas, los padres en situaciones complejas, con la orizá, la orizá, una situación difícil. Ahí no hay conectividad para todos. Pero te hago este parangón. Sí. Cuando yo fui ministro de Educación en la época, el 70% de las escuelas no tenían ni siquiera una computadora. El 30% tenía al menos una computadora. El 70% sin nada. Olvidate de fibrao, nada. Nos propusimos que el 100% de las escuelas tuviesen al menos una computadora. Computadora, que ya están, son piezas de museo, esas cajas enormes que repartimos con el ejército. Después apareció el plan de conectar igualdad. Fue un progreso. Y hoy estamos utilizando todo ese esfuerzo que hicimos, hoy está teniendo su fruto. La empresa Marandú, el esfuerzo que hace en eso es que hay que... Nubles Zublish, el presidente de nuestro espacio, nuestro conductor, el ingeniero Rovira, siempre con una mirada muy avanzada, muy vanguardista, sobre lo que vendrá. Son esas personas que tienen ese don. Es un don. Yo conmigo me esfuerzo en mirar lo que se viene, me cuesta. Uno tiene limitaciones. Hay gente que la ve más lejos, por eso justamente está en el lugar que está. Ya fue previsor con todo esto, con la escuela de robótica, la aula invertida, ya como que intuía que las modificaciones en el campo educativo debían darse. Y ahora se dio, lamentablemente se dio todo de golpe de un día para el otro. Y costó acomodar, obviamente. Y hubo otro plano en el que también se dio ese liderazgo, que es el plano de, por ejemplo, la Cámara de Diputados. No tengo ningún problema en sesionar de manera virtual, cuando en el Congreso no encontraban el cablecito para que ande la pantalla. Estuvieron, pobre, Sergio Massa, el presidente, todo un esfuerzo ahí para... La verdad que se la abortó la sesión 1, la sesión 2, nada andaba. Bueno, los diputados no sabían qué apretar. No salían. A nosotros no estuvieron acá, me cuento a la gente para que sepan. Bueno, nos tuvieron 15 días encerrados explicándonos, uno por uno, con equipos técnicos, era toda una novedad. O sea, como una sesión que es física, nunca había ocurrido en la historia argentina, porque la primera sesión que se hizo en la historia argentina, fue acá, la del primero de mayo. Claro. Claro, que se hizo en modalidad virtual. Así es. Y estábamos todos en nuestro despacho, y parecía una cosa difícil de entender, sin la atmósfera. Y eso la vio, también la preparó, ya está ultra tecnificada la Cámara, ya hay firma digital hace varios años. Nos costó un poco dar ese paso, para nosotros no estuvieron... A los trotes. A los trotes, sí, pero bueno. Y salió todo perfecto, y hasta ahora ha salido. Felicito al personal de Cámara, porque sale todo perfecto. Y no es sencillo sostener un sistema así, de alta complejidad, con 40 personas que te piden la palabra, y no es fácil. Estaba pensando, Hugo, esto de lo que siempre fue un poco la guía político-filosófica de estos cuatro años de gobierno de Opasalacua. El tema de la cercanía con la gente. ¿Cuánto cuesta ahora, con este distanciamiento social, con barbijo, con loa? Es como que... Sí, bueno, dificulta, pero bueno, primero la salud. Lo que priorizó el gobierno nacional, que ahora más allá de los crujidos lógicos que hay con el tema económico, que es razonable que haya, pero lo primero es lo primero, y lo primero es la salud. Lo primero es la salud. Después viene el amor, calculá. Primero la salud. Ni siquiera podés amarnos. Primero la salud. Es cierto, es cierto eso. No, no, pero lo yo solamente. Sí, es así. Puedes tener el dinero del mundo que no te sirve si no tenés salud. Puedes tener la educación del mundo que no te sirve si no tenés salud. O sea, lo primero es la salud. Por eso este proyecto, acuerdate, cuando nadie creía que iba a haber un hospital a la escuela como el Madariaga. Y hoy tenemos... También es parte de esta historia, vamos a tener un buen sistema sanitario, que realmente nos cuida y nos protege. Pero bueno, el tema es tener siempre una dirección propia. Básicamente todo esto que estamos hablando termina declinando en la necesidad de tener una directriz propia, nuestra, misionera, para lo que hagamos, para la educación, para el tema económico, para el tema impositivo, para lo cultural, para lo que fuere. Una impronta propia. Antes de pasar al tema político, en realidad esto ya es obviamente política porque uno es político, usted es político, 24 horas. Saliendo todas las semanas al interior. Sí, los miércoles, los viernes estoy en Apóstoles, San José, Campo Grande, ahora me estoy viendo a Ovelá, a Victoria, a San Antonio. Bueno, estoy armando... Ahí creo que es... Ahí estamos viendo. Me cuesta reconocerme con el barbijo. Soy yo seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Me reconozco por la camisa. Bueno, esto no sé dónde será, pero... Ah, eso fue en el matarife que hicimos de animales chicos del primero de la provincia de San José. Cuando se hizo la primera faena, eso lo hicimos, lo terminamos en noviembre y después, bueno, todas las autorizaciones, el Sena, la FIB y qué sé yo. Claro, vino... Y se hizo la primera faena del primer cordero y quise estar, bueno, fantástico. Y ahí está un poco el enlace con la pregunta anterior. Bueno, claro, claro. Porque la política es eso y la política es hacer o intentar hacer un poco más feliz a la gente todos los días. Esa es como una meta, como un deber ser lo que uno se marca a la mañana. Hoy tengo que hacer... Alguien tiene que ser un poquito más feliz hoy gracias a lo que yo hice. Una cosa casi cristiana, si querés. Yo consigo así la política. Y ahora, por supuesto, que el tema del COVID hace que uno tome ciertas distancias, las distancias correctas y los recaudos pertinentes, pero no nos puede quitar tampoco la posibilidad de estar en cierta cercanía, que es estar cuando se hace momentos importantes, una metalúrgica que se reabre, ir a visitar productores, siempre con todos los protocolos que se van a tomar. Porque la cercanía no es solamente una cuestión física. Y no es solamente el abrazo, que ojalá un día volvamos a abrazar, ojalá. Es una parte. Ojalá. Pues eso es una parte. Es una parte que te diría táctica, digamos, de la cercanía. La cercanía se da con la mirada. ¿Cuántas formas de acercarse? Con las palabras que vas a utilizar. Pues yo te puedo abrazar mucho, pero tengo un lenguaje ácido con vos. Sí, sí, sí. Y se terminó la cercanía. El hecho de venderte el puño, aunque esté lejos de otra persona, hacer de que Tito, del saludo, ya no es más así, bueno, ya es una forma de acercarse. Ir a los lugares de producción, el misionero es tan esperanzado. Vos sabés que estaba mirando unas encuestas de las 25 provincias, bueno, me trato provincia y Cava del país, en este mundo de desánimo, que la cosa está compleja, la provincia que más esperanza tiene en futuras misiones. Y o sea, ese es un número que siempre acompañó a misiones. Y ahora, por lo que pasa es que en este marco de crepitud social, espiritual, donde hay de caimiento, viste, de mala onda, que banderazo, que se yo, bueno, bueno, la provincia que tiene más el nivel de esperanza positiva a futuro es el misionero y la misionera. Entonces, a esa que te la tenés que acompañar y tenés que empujarla más. Además, te contagian también a vos. En economía, los economistas dicen que eso es un valor económico. En economía eso es fundamental. Es más poderoso que el dinero. El optimismo. Por supuesto hay que inyectar dinero, estar al fondo de crédito, obviamente, estar al fondo de crédito está funcionando de forma maravillosa y está apalancando la producción, está todo perfecto. Pero la energía social es mucho más poderosa que cualquier ligote de oro. Esa energía en estado puro. Y el misionero la pone a moverse. Y el dirigente, o quienes se jacten de ello, o quienes tengan responsabilidades eclesiásticas, sindicales, empresariales, políticas, cualquier tipo de responsabilidad, tienen la obligación de acompañar ese esfuerzo, de acompañar esa esperanza, empujarla cada vez más lejos, porque la injusticia social continúa. Siempre hay que empujar por los que menos tienen, por los más débiles. Y por eso hay que hacer un enorme esfuerzo. Y ahí debe estar el político más que nadie. Y es lo que intentamos hacer. Por eso las salidas. Nada, yo re feliz, yo re contento. Todos los... No se nota la sonrisa. El problema, uno de los grandes problemas... El barbijo. Cuando se filosofa y después que pase esto, es el valor de la sonrisa. Bueno, ahí por los ojitos te das cuenta. Pero si no, como es difícil... Sí, sí. Todos los presidentes que recuerdo, y recuerdo varios, cuando asumen, dicen, nosotros vamos a ser un gobierno federal en serio, no como el anterior. Nosotros somos federales y vamos a... Mismo. Mismo. Todos lo dicen. Lo decía Cristina, lo decía Mauricio, lo dice Alberto. ¿Se puede comparar la vinculación que tenía Mauricio Macri, presidente, con el gobierno renovador, misionero? Y la que tiene Alberto, digamos... No, hay distinciones básicas. Una, nosotros en el gobierno anterior, nacional, éramos otro color político, éramos opositores, éramos otro palo, digamos, con una relación respetuosa como corresponde en política, en cualquier orden de la vida. Vos podés ser firme en tus convicciones y no ser agresivos, digamos, tener cierta galantería. Pero éramos... Fimos opositores complicados. Primera vez se hizo dos juicios y le hicimos a la Nación, en la Corte. Nunca Mision había litigado ante la Corte por deudas que tiene la Nación con nosotros. Alberto es distinto. Nosotros acompañámoslo, Alberto, pero lo acompañamos y él se aportó bien con nosotros. Bueno, ahora está... Trato de ponerme en su lugar, por él está ensimismado, en que no se desbande, digamos... Es el presidente de la pandemia, por ahora. Y por ahora sí, sí. Por ahora es el presidente de la pandemia. A los 60 días, a los 40 días que asumió, les explotó el COVID, digamos. No sé, hay que ser tolerantes, poco lo que se puede hacer con eso. Pero más allá, sacar el COVID del tablero porque contamina todo y es muy difícil analizar la política. Nosotros, tanto en el gobierno anterior, 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 siempre vemos todo desde el prisma del ser misionero. Somos un movimiento provincial y popular. Provincial y popular. Nosotros nos debemos a nuestra gente, a nuestro propio destino. Siempre decimos las provincias son preexistentes a la Nación. La Nación debe tributar a las provincias, no al revés. Nosotros somos... Olvidate a los gobiernos. Ahora es al revés. Bueno, sí. Fue mutando y terminamos siendo por un proceso los últimos 50, 70 años tributarios allá. Y nosotros somos el Paraná. Y ahora pasamos a ser los afluentes. Y la Nación en 50, 60 años se fue reconvirtiendo en un esquema ultrapoderoso cuando en realidad las provincias, tal vez en 1852, Batalla de Casero, 1853, Constitución. Las provincias decidimos organizarnos, las provincias Unidas del Sur y la Confederación Argentina después, decidimos buscar una entelequia, algo que nos contenga a todos, que cuida nuestra frontera, que nos cuida nosotros. Bueno, o sea que vamos a crear noción. Y ahí apareció la Nación. Ahí apareció la Nación, pero fue un invento de las provincias. Tomaron la decisión de... Después, bueno, ese monstruito fue tomando monstruito alegrantemente, ¿no? Fue tomando formas cada vez más poderosas y terminó aplastando las provincias. Y eso se encuentra allá en Belgrano, ¿eh? Bueno, pero mirá, ¿a qué momento? Hace poco fue... Sí, sí, lo estábamos recordando. El día de la bandera. Pero cuando viene a Misiones, sale allá en julio de Plaza, la Victoria, Plaza de Mayo hoy, julio de 2008, día, y después de la Revolución viene con su ejército acá y él cuenta en sus memorias inconclusas que él nunca había... Él había estudiado en Salamanca, pero nunca había salido al interior del país, él no conocía el interior. Y cuando empieza a recorrer lo que hoy es Entre Ríos, ese pedacito de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, ve una pobreza astronómica y dice, esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, nadie lo corrigió, nadie lo corrigió. Y si no explícame por qué unos aires, y no tengo nada en contra del porteño como tal, el tachero, el laburante, no digo, el sistema. ¿Por qué uno sale y tiene subterráneo y acá andamos todavía con vuelos? ¿Porque nosotros somos aragán y ellos somos trabajadores? Porque hay un sistema de succión de recursos que pasa en la escobita cada tanto que nadie lo ha corrigido. En parte en un momento se corrigió un poco, se desniveló. Y ahora cómo está... Entonces es siempre la mejor forma, y con esto cierro, la mejor forma de autodefensa de nuestra gente de nuestra gran familia misionera de un millón cuatrocientos mil es ser respetuoso de nuestro ideario, que es lo que hasta ahora la gente ha votado en forma consecutiva, de defensa de los intereses de Misiones. Y eso se lo hace un partido provincial que no sea, no quiero decir furgón de cola, pero que no sea parte de un esquema superior más allá del partido que sea. Que vos tengas que responder a otros intereses que te son mandados desde Buenos Aires lo que tenés que hacer como no tenés que hacer. Aquí tenés que poner diputados como tenés que pensar. Sea quien sea el que sea. El que sea. Sea Fernández, Cristina, Mauricio... Te puse a ver grano en el talero que hablás. O sea, nosotros tenemos que defendernos, no hay otra manera. Somos una provincia, decía un antiguo dirigente, con injusticia geográfica. O sea, acá existe la injusticia geográfica. Estamos lejos metidos entre Paraguay y Brasil en un estado de injusticia total y si nosotros no peleamos por lo nuestro, sin desconocer que hay una patria. Yo sí me considero un patriota. Pero como vos y como toda la gente que nos está viendo, el ser misionerista no significa ser antipatriota. Es ver al país desde otra perspectiva, nada más. Es parado en otro lugar, parado en el lugar donde vos estás, del patio de tu casa, de tu plaza, la plaza de tu pueblo. De ahí mirás al mundo y lo vas a entender distinto de como lo entienden por ahí en Buenos Aires. No es una pelea de riña, gallo, ni enojarse, ni nada. Pero es defender lo nuestro y defender con la elegancia pero con firmeza. El año que viene hay elecciones y yo sé que la gente que nos está mirando no quiere oír hablar de elecciones porque hay problemas muy urgentes y demás. el frente de todos obviamente va a querer disputarle terreno político a la renovación. Van a querer disputar poder político en misiones. No está mal, son las reglas de la democracia. En este esquema, digamos, y sabiendo lo que se viene, la renovación va a profundizar o insistir o mantener su actitud misionera, misionerista, provincial, provincialista. Nosotros apoyamos al gobierno de Alberto, lo apoyamos con convicción, con ganas, con estas salvedades que lo hacemos no siendo parte de, sino desde nuestro lugar, lo apoyamos desde nuestro lugar. Entonces, ese espacio como otros van a disputar y es lógico, digamos, tendrán su visión de la vida, repito, nosotros la nación el Estado argentino no ha sido generoso con las provincias, ha mirado mucho más lo que ahora se llama el AMBA, el AMBA, el Estado nacional siempre ha mirado más el AMBA que el interior, y el interior si no se defiende a sí mismo, está sonado. Después, al momento de la disputa, después, el año que viene que son elecciones diputados provinciales y nacionales y concejales en varias ciudades de misiones, dirá la conducción política, el gobernador si adelantan, si van a ser en conjunto, en separado, con nación, no soy yo para decirlo, no tengo ni voto, pero siempre lo vamos a hacer desde nuestro lugar y enfrente habrá los que siempre, o mucho, siempre disputamos con otros espacios enfrente, digamos, su momento fue estar enfrente para la victoria, ahora enfrente de todos, pero, repito, nosotros, nuestra posición de apoyo, Alberto, se da enfrente de todos, no sé, juntos para el cambio, si se irán juntos, no lo sé, y el país, y hay muchos, y está muy bien, es parte de la democracia, hay muchos protagonistas, además con amplitud y sus propias ideas para gobernar, digamos, pero la renovación, pero nosotros cuidamos a la gente desde una perspectiva misionera, es una cosa filosófica, va más allá de las personas, es un movimiento, de hecho, nosotros no tenemos cánticos, no tenemos banderas, no tenemos... No, 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 no hay nicotillón, no hay nada, no hay ni siquiera afiliados, yo creo que somos, debemos ser partidos más chiquitos porque ni siquiera se exige ser afiliados para nada, o sea, debemos ser el quinto partido de una afiliada de la provincia, porque sabemos que no pasa por ahí, pasa por el mundo de las ideas, de la bruta política, del verlejo, de una capacidad de liderazgo, que eso es clave, una capacidad de liderazgo muy nítida que es la de Carlos Rovira, que nos está llevando no a la renovación, que es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta, sino al pueblo de Misiones, a un buen puerto, sin duda.